¡Suscríbete al canal! También puede ser amigo, ¿por qué no? El amor en toda su expresión viene ahora con un participante que va a representar a Frederina, ¿cierto? Está listo para subir al escenario y para interpretar esta gran canción, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, chinguito. ¡Que viva el amor! Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación, amor, que nubla la razón sin permitir pensar. Ay, en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando sin volar. Tan solo una amistad, mientras en realidad hay, se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí del rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo estoy aquí, parado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Ay, tratando de decir, tal será mejor, me marcho yo de aquí para, para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, al final tendré, tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí del rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí del rojo carmesí, parece murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, parado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Y yo que estoy aquí, parado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal será mejor, me marcho yo de aquí para, para no vernos más. Total que más me da, ya sé que sufriré, al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.